Agüe en tu cara me fascina, agüe en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Agüe en tu cara me fascina, agüe en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Agüe en tu cara me fascina, agüe en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Agüe en tu cara me fascina, agüe en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En ti te lo veo gozas, te lo veo de mirar Diga la luz izquierda, no me lo gemerás Es ese sonreír, dígamelo por favor Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Agüe en tu cara me fascina, agüe en tu cara me enamina Será tu sonrisa, será tu sonrisa Agüe en tu cara me fascina, agüe en tu cara me enamina Será tu sonrisa, será tu sonrisa No pa' no sonre triste, no pa' no sonreírte No pa' mi nascorado, mi mayor que No pa' quieras ser mi nombre de amor Mientes más sonríes, más que mi no te amo Mientes más sonríes, más que mi no te amo Agüe en tu cara me fascina, agüe en tu cara me enamina Será tu sonrisa, será tu sonrisa Agüe en tu cara me fascina, agüe en tu cara me enamina Será tu sonrisa, será tu sonrisa Ojo ya Coelho, 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 muchacina Tiempo Tiempo escalatana ¡Cuente-cente! Tiempo escalaり ¡Viva si merece, merece, por favor! ¡Vai a dar, va a dar! ¡Tulzoriza! 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 ¡Tulzoriza, meu amor! ¡Tulzoriza! 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 Un saludo, un saludo 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 Un saludo Un saludo, un saludo Un saludo Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Un saludo 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 Un saludo Un saludo, 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 un saludo Un saludo Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Un saludo Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Un saludo Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Gracias por ver el video.